Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Y ahora vamos a hablar de lo que todos están hablando desde ayer, de fútbol, de Messi, de Reynoso, de por qué pasó esto y no pasó lo otro. Pero vamos a hablar de pasiones, sentimientos, dilemas que han surgido estos últimos días pero se han agudizado con el partido de ayer. Alguien nos tiene que ayudar a entendernos por lo que estamos pasando. Y hemos invitado a un sociólogo, pero que es un sociólogo que estudia, escribe, vive el fútbol, lo analiza con una serenidad y frialdad académica que se altera cuando se le toca a su club que salía en salida. Gracias por acompañarnos, Aldo Confinche. Encantado, Fernando, de estar acá contigo. Aldo, ¿qué nos está pasando? Desde el partido de ayer y ya desde el partido con Chile, hay una ira. Sí. Y la ira suele estar asociada a la depresión. Esta es una fase de ira que puede conducir a una depresión. Sí, definitivamente. Lo que sucede es que, para ver, en los últimos años nos habíamos acostumbrado a que el nombre del Perú fuera tratado con respeto en el ámbito internacional, porque podíamos perder, pero siempre jugábamos con la posibilidad de ganar, o jugábamos, digamos, ¿cómo te podría decir?, de manera competente, ¿no? En un torneo donde las entidades nacionales y las pasiones que tú señalas están a flor de piel, ¿no? Perdíamos competentemente lo que estás diciendo. Sí, perdíamos porque el deporte se puede ganar, se puede perder, pero una manera de perder vergonzosa es lo que realmente los peruanos, en su mayoría peruanos y peruanas, sienten como un cambio respecto a lo que había pasado en los últimos años, donde habíamos incluso ido a un mundial y perdimos la posibilidad de ir a otro por un penal. Entonces, ahora, mirando, digamos, cómo el equipo no compite, no remata al arco, todo lo que se logró de prestigio internacional se está derrumbando, eso hiere profundamente a los hinchas y, sobre todo, yo creo, a la identidad nacional, ¿no? En el contexto político en el que vivimos, además. Y así como nos hemos puesto más agresivos y polarizados en la política, ¿crees que estos sentimientos generados por el fútbol también puedan volverse más agresivos y polarizantes? No sé si, bueno, en realidad polarizantes sí, porque la gestión anterior lo que hizo fue encapsular el fútbol, ¿no? En una especie de una micro sociedad aislada de los problemas políticos, económicos, que había en un país accidentado, como es el Perú, porque siempre estábamos cíclicamente en crisis, ¿no? Entonces, la virtud anterior era de que en el fútbol nos podía ir bien, ¿no? A pesar de que teníamos disputas internas. Y que en el fútbol estábamos unidos. Y que en el fútbol estábamos unidos. Y además vestíamos la camiseta nacional, íbamos por los países siguiendo, digamos, a nuestro equipo nacional, etcétera, etcétera. Y ahora eso ya no. Entonces, el fútbol, que siempre es una válvula de escape de las emociones y las tensiones que viven las sociedades, ahora es una válvula para explotar la tensión, la frustración, la polarización. Y esa explosión podría ser distinta por segmentos, por personalidades, por eso es también lo que me estás diciendo. No vamos a estar unidos en la manera de reaccionar al fútbol. Creo que en estos momentos hay un gran sentimiento nacional de frustración. Entonces, estamos... Que es más o menos uniforme. Que es más o menos, yo creo, es general. Pero hay algunos temas que sí son polémicos dentro del fútbol. Por ejemplo, lo de Messi. Yo estoy entre impresionado, fascinado académicamente con ver estas discusiones, estos debates entre... Uy, bueno, pero Messi es el ícono del fútbol, es uno de los íconos mundiales. ¿Quién no quiere su foto con él? ¿Quién no quiere aprovechar la oportunidad para verlo? ¿Ir al hotel donde estaba? Sí. Pero de pronto ver a un peruano con la camiseta de Messi en el estadio, eso me... No, eso nos ha roto todos los esquemas. Para decirlo, no académicamente, me rayó. Eso ha roto todos los esquemas porque era, digamos... ¿Te rayó a ti también? También, sorprendentemente. O sea, había un antecedente, ¿no? En el mundial, Pakistán, por ejemplo, de un país que, digamos, no ha participado del mundo de élite del deporte, Argentina era el equipo nacional y las miles de millones de personas salían y se ponían la camiseta, digamos, Pakistán, ¿no? Entonces había como una especie de antecedente. Ahora lo puedo recapitular, ¿no? Y lo que es interesante es que han habido camisetas de la selección peruana con Messi en la espalda. ¿No? O sea, digamos, ¿qué significa esto en términos de simbolismo, no? Este... Es bien interesante y rayante, diríamos. Sí, ahí vemos lo que tú dices. Sí, o sea, esto ya uno que vea... Ya si de por sí ponés a la camiseta argentina, un peruano, un partido contra tu selección, ya es un poco disruptivo o desconcertante, ya esto, imagínate, la camiseta del Perú con Messi en la espalda. Es como si Messi jugara por el Perú. ¿Qué nos está inspirando? ¿Qué aspiración hay ahí? ¿Queremos un Messi? ¿Creemos que Messi como...? O sea, no necesariamente es malo. Hay una ilusión allí. Hay una ilusión que puede llevarnos a una gran frustración y a problemas de identidad. Exactamente. Ahí hay un problema de identidad. Y de inseguridad. Y de inseguridad. Y una, aferrarse a la idea de que un jugador brillante nos puede solucionar el tema. Es casi como, no sé, la Sarita Colonia. O sea, por un lado pedimos un Messi y por otro lado chancamos a un Reynoso. A un Reynoso. Exactamente. Exactamente. Ahora, pero lo que ha dicho Reynoso de algunos jugadores y de la liga también... Yo no había oído algo así. No, a mí me parece que Reynoso está demostrando que no está manejando la situación como debería. Porque si tú comparas... Es horrible la comparación, pero en el pasado, ¿qué es lo que decía Gareca? Gareca decía, yo confío en el futbolista peruano. Yo confío en el futbolista peruano. Y lo protegía en esta micro sociedad que te digo. Entonces, él abrazaba al equipo y no me importa lo que pasara por fuera, pero yo confío en ellos. Yo confío en Cueva, por ejemplo, ¿no? Que hasta sería criticada por eso. Sí, sí. Y tenía una relación incluso paternalista con él. Lo abrazaba, ¿no? Y el otro jugador venía y lo abrazaba a él. Ahora tienes un entrenador que rompe esa unidad y en vez de proteger, yo creo que no se ha dado cuenta. Y creo que demuestra, digamos, que no está sabiendo manejar la situación. Porque ahorita yo siento que eso... ¿Cuál es el mensaje a los jugadores jóvenes? Es terrible. O sea, si tu director técnico no te va a proteger, o sea, es un desamparo. Exactamente. Y son, digamos... Y no es verdad lo que él dice. Porque en realidad, si tú miras los jugadores de la liga, está Yutum. En este equipo, Zambrano. En el equipo titular, ¿no? Está Polo. Dijo unas cosas terribles de tres, ¿no? De Grimaldo. De Grimaldo. De Brian. Y de Brian Reina, de Grimaldo. Y de Sanelato. Y de Sanelato. Y de Sanelato. Que son el recambio. ¿No? Entonces, creo que, además, ha hecho cosas absurdas, ¿no? Como, por ejemplo, haber gastado una cantidad de dinero para hacer una malla antiespías. No sé si has visto, en la videna ha colocado una malla antiespías para que no hayan espías de las casas alrededores para que miren sus tácticas. Entonces, tú dices... O sea, ¿qué te está de moda? ¿Cuál es el señal? Esa es casi una preocupación frívola al lado del otro que estamos hablando. Paranódica, yo diría. Porque el Perú no es tan... El Perú no es tan... Una potencia. Y él tampoco es un inventor de las estrategias del mundo. Para que la CIA y la KGB vayan a pestear. A ver, no se te cuenta. Y que, además, no se demuestra en la cancha. Porque no hay nada nuevo en la cancha. Otra cosa que me impresionó es el gesto de Galece que le arrancha el celular al hincha que se metió para su foto con Messi. ¿Ni Messi se alteró tanto como Galece? Sí, sí. Yo creo que también Galece... O sea, te demuestra que el equipo, los jugadores y el entrenador están... Han perdido control de sí mismos. Porque a mí me parece que fue un acto... Que él dice que se sintió... Que le faltaban el respeto al equipo nacional. Pero fue un acto un poco violento, ¿no? Arrancharle... Además, él es un jugador. O sea, ahí estaba la seguridad, la policía. Tal vez para él un celular no valga mucho, pero para ese hincha sí valía. Lo que sí va a haber, va a haber sanción. Porque según las reglas, esta es una violación. O sea, que los hinchas entren al campo es responsabilidad y la seguridad de quien tiene, digamos, la administración del jugador. Claro. No de Galece. No de Galece. Puede haber entrado un loco. Digamos, este es un chico, ¿no? Por abrazarlo. Pero puede haber entrado un tipo a golpearlo. O sea, eso no puede ser. Pero entonces ahí sí sería terrible que esa ira y esa depresión y llevar a una desunión en que ni los hinchas estén de acuerdo con cómo procesar el fenómeno Messi, cómo procesar el gesto de Galece, cómo procesar los dichos de Reynoso. Aunque creo que Reynoso sí está generando unanimidades en contra suya. Sí, yo realmente siento que le falta manejo. O sea, que estás encima de un caballo, digamos, lleno de chúcaro, porque estás hablando de las expectativas de la gente y unos te aman, otros te odian. Estás además en una competencia entre países donde las identidades nacionales están en juego. Están los ídolos, digamos, están las personalidades fuertes, está la prensa, están los intereses económicos. Digamos que no hemos hablado de eso, pero digamos hay intereses económicos en juego porque la clasificación son millones de soles que van a la federación, de dólares, que van a la federación. Entonces es un mundo muy de alta presión y exigencia. Y tienes que, para poder llevar el barco al puerto y que no haya naufragio, como parece que ahora estamos así como que naufragamos, llegar, digamos, se hace complicado. Ahora, ¿y estos temas son universales? ¿Nos pasa lo que le pasan a otros países donde sus elecciones no clasifican y tienen unas terribles eliminatorias? Bueno, a la peruana, ¿no? Pero mira, Chile, ¿no? Tú que eres analista del fútbol y científico social, te hago esta pregunta. Se dice siempre que en la política estamos como que más avanzados respecto a otros lados en deterioro. Nuestros signos de deterioro, disolución de partidos, democracia horadada, son así de... estamos en una especie de vanguardia del mal. En el fútbol también tenemos acentos, matices que no tienen otros países. Sí, mira, para ver, yo pienso que estamos mal institucionalmente. Las instituciones en general, la institucionalidad peruana, no está funcionando. Nunca estuvimos bien, pero ahora creo que tenemos un deterioro en todos los frentes. El fútbol era como una especie de páramo, digamos, para que la gente se sintiera bien. Ahora entró, digamos, a todo este sistema. Pero los problemas son, digamos, creo que no debemos castigarnos tanto porque creo que hay un tema general, ¿no? Inseguridad ciudadana, mire Ecuador, ¿no es cierto? Digamos, en Chile los golea Venezuela y hay conmoción, están pidiendo la cabeza de Berizo, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, Chile no va, hace dos mundiales, no clasifica, dos eliminatorias. Y Chile tiene mayor capacidad económica, más orden, digamos, etcétera. Entonces, los problemas son generales, aunque nosotros los vivimos también. Claro, pero y así todo nos ha ganado Chile. Nos ha ganado. Esa es una de las cosas que más nos duele. Pero entonces lo que nos quiere decir es, paremos de sufrir, no nos castiguemos tanto. No nos flagelemos tanto. Es que yo creo que es parte de la identidad nacional. Ah, es que tú eres aliancista. Ya vengo con la coraza. Y aliancista es ese ADN de la pasión. Porque imagínate que Perú empieza a ganar. La pasión futbolaria es sufrimiento también, es parte de nuestra identidad. Exacto. O sea, no hay goces sin sufrimiento. De eso se trata. El fútbol es un ritual del caos. A mí me gusta esa definición. Exactamente. Es una muy buena definición. Muchas gracias. Encantado, Fernando. Muchas gracias.